¿Pipo? ¿Cómo anda Pipo? Ah, un día, da parte enfermo, todo eso. Claro. Está gordo ese. Gato gordito y claro. Viste las vidas, pasan caminando, conversando. Las pasan viendo ellos. Mucho guiso, mucha carne. Ah, sí, viste, el gordito. Se pone, se pone a veces. Sí, viste, viste que lo metieron en cana cuando fue el miez. Sí, lo metieron tres. Sí. Claro. ¿Viste? ¿Viste para cuándo me dijiste que tenía el turno para el centro? Ah, el lunes. Ah, bueno. ¿Viste, está? Cártate tranquilo que estaba banca grande del mío. Ahí te voy a explicar. Decida a la chica. Por favor que indica aquí. ¿Cuántos años tengo que aportar? Que esa vez, me sumas cuántos años tengo, aportaba. Porque yo, es decir, el primero de julio ya puso los 65, decir. El primero de julio, sí. ¿Y esto? Si, si, si Si, ¿cierto? ¿Eh? Si No, doctor Yo te digo Vos en julio vas a presentar Todo, ¿no? Ya vas a ver Bueno, a vos Vos A fines de noviembre En noviembre vas a tener Todo el toco, ¿sabes? En nombre del Señor Jesucristo va a estar todo bien Ya vas a ver Ya, todo el toco Todo el toco, ya vas a ver ¿Viste? Ya vas a ver, ¿viste? Todo va a andar bien, quedate tranquilo Ya vas a ver ¿Sí, viste? Ah, ¿viste? ¿Cómo anda? De nombre ya, se te fue todo Todo eso, del hombre, esa cosa Me estaba acordando Ah, se te fue su dolor Y todo eso Menos mal, rico El Señor, cuando toca Sí, 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 sí Cuando Él toca Es así Claro, claro Era, digamos, reo En los próximos En los próximos Sí Sí Ah No No No